muy buenas a todos hoy tengo una receta bien rica vamos a hacer costilla al horno con salsa de barbacoa y lo vamos a hacer al horno para esta receta que no te la puedes perder vamos a utilizar salsa de barbacoa ajos costilla fresca de cerdo sal pimentón picante orégano vino tinto salsa de soja aceite de oliva y también le vamos a poner estos sobrecitos de hierbas para que le dé un sabor bien rico ahora sí una vez que lo tenemos nos ponemos a cocinar preparamos la salsa pimentón picante orégano un poco de sal ponemos la salsa de barbacoa un poco de vino salsa de soja un poco y también le vamos a poner el saborizante de hierbas picamos 3 dientes de ajos y lo ponemos ahora sí lo vamos a revolver bien lo que vamos a hacer ahora vamos a cortar nuestra costilla de cerdo en trozos para que absorba más la salsa ahora lo revolvemos bien y lo vamos a dejar 15 minutos en reposo en la fuente le ponemos aceite de oliva ponemos todas las costillas ahora vamos a llevar nuestra costilla de cerdo al horno y lo vamos a dejar una hora a 160 grados así nuestras costillas al horno salen perfectas ya pasó una hora que tenemos nuestra costilla al horno ahora es el turno vamos a probar estas costillas a la barbacoa en este caso lo voy a acompañar con arroz blanco y tomate con orégano y aceite de oliva y un poco de sal vamos a probar esta costilla de una pinta bárbara bien doradito así como me gusta bueno llegamos al final espero que te guste esta receta si no estás suscrito a mi canal suscribite me ayudas un montón dejame tu comentario dejame un like y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 cha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.